Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla. Si tenéis a Cáncer, como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar tu lectura Cáncer con tres barajas. Esta baraja de tarot increíble para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana tan especial de febrero y próximos tres meses. Y mirad lo que representáis vosotros en el tarot. Una pareja unida bajo un caduceo y un contrato matrimonial. Aquí hay dos personas con su latita para compartir vuestro corazón. Y si estáis preocupados, Cáncer, por algo material, viajes, finanzas, dinero o algo que pueda ser sorprendente en vuestra vida, las cartas y nuestro oráculo también nos lo van a decir. Yo sé que muchos entráis y algunos de vosotros queréis saber de vuestra persona especial con la que estáis, vuestra pareja, alma, llama, gemela o un ex o un amor platónico. Las cartas nos van a dar respuestas a todo, amigos míos. Y vamos a saber, con esta baraja de mensajes de 110 cartas, ¿qué quiere decirte tu persona desde su corazón? ¿Qué no te dijo la última vez? Porque a veces sí hay silencios en los whatsapps, móviles, bloqueos, pero tu persona no podrá esconder nada con frases muy explícitas. Y algún día comprobaréis, Cáncer, que lo que te dijo tu persona esta noche era completamente cierto. Cáncer. Comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas, 127 cartas, sintiendo amor, basado en el tarot, a través de mi experiencia y la de muchas personas, que tenéis una gran historia, amigos. Por delante, vamos a saber estos números maestros que aparecen en vuestra vida, el 1010, el 1111 o el 222, las señales de vuestras guías, si va a haber matrimonio, ¿qué siente esta persona? ¿Qué va a hacer respecto a ti? Y si aún estás en su corazón con muchísimas cartas, sobre todo, Cáncer, ¿qué vas a hacer para estar en unión? Porque el tarot no solo nos dice cómo se siente la persona que amamos, sino cómo vais a cambiar vuestra vida, lo vamos a saber todo. Cáncer. Recordad que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar vuestras iniciales, Cáncer, y quiero que visualicéis a esa persona que tanto amáis o que quisierais encontrar, algunos sé que deseáis un nuevo amor o que llegue vuestra alma, llama gemela. Cáncer. Estas iniciales para Cáncer. Yo quiero saber quién está pensando en ti, Cáncer. Cáncer. Estas iniciales en el amor. Cáncer. ¿Quién piensa en ti, Cáncer? Cáncer. Y estas son para vosotros, amigos, la H, nuestras horas, juntos, como este arcano mayor del mundo. La N, la J y la O de amor. Amigos, decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Horas y amor. Mucho. Que tu persona quiere declararte cáncer. Voy a sacar vuestro número de la semana, que puede ser especial, el día de vuestra boda, un aniversario, que esté contenido en vuestra fecha de nacimiento, esas secuencias que tanto veis, Cáncer, desde vuestros guías, este número para Cáncer esta semana va a ser Cáncer, Cáncer. ¿Qué número es para Cáncer? Y es este, amigos míos. Voy a darle la vuelta. Veamos, amigos míos, el cero. Un número magnífico porque representa al arcano mayor del mundo con un óvalo final lleno de laureles, de triunfos, de victorias, de conseguir estar con la persona que amáis, de triunfos muy materiales, de dinero, progresos, viajes con una persona a la que tú amas o estás esperando Cáncer. El número cero representa también a el loco, acuario, urano, con nuevos comienzos y este infinito amor que siempre estará con nosotros como el cero y el arcano del mundo. Amigos míos, el cero que podéis verlo como el 10-10 o el 0-6 puede ser muy importante, Cáncer, porque nuevos tiempos se están acercando. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme en comentarios cuál es esa historia de amor que vivís o que queréis con la persona que deseáis. Porque es posible, Cáncer, estar en la tierra y ser amados. Voy a comenzar vuestra lectura invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Ese cero vais a conquistar al mundo, a vuestra persona y todos los bienes materiales. Cáncer, que le depara a Cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para Cáncer, que le depara a Cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses, Cáncer, Cáncer, amigos, un 4 de copas. Hablo de vosotros y vuestro primer signo de la tirada es Cáncer, con este 4 de copas, este rechazo y cómo se siente esta persona en la que piensas. Mi vida se desdibujó, se rompieron cristales en mi mundo, en mi mente, porque una vez, yo, amor mío, fui capaz de rechazarte. Tú me ofrecías todo el amor puro que tú tenías en mi vida. Y, sin embargo, no supe aprovechar la ocasión y ahora estoy distante, perdido, y necesito que tú regreses a mi vida, porque yo sé que lo que me ofreciste era como un alma, una llama gemela. Tenías tanto amor cáncer para esta persona y él se siente tan perdido como tú te sentiste alguna vez con este 4 de copas. Mucha fractura y dolor en sí mismo. Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para Cáncer? ¿Qué está sintiendo esta persona especial, Cáncer? ¿Qué le depara Cáncer en el amor? Veamos, amigos míos, la carta del diablo. Capricornio con influencia de Scorpio, Saturno presente. Porque, amor, aunque hace tiempo no hablemos, no sepa de ti o no estemos juntos, yo sigo deseando como una infinita lujuria que tengo dentro de mí. Mi corazón me salpica para acercarme a tu pecho, a tu olor, tu cabello, necesito sentirte entre mis brazos. Es una persona Cáncer que no se ha ido de tu vida, que sigue encadenada como la carta del diablo. Os he dicho tantas veces, Cáncer, o a todos los signos, no debemos de ser esta carta del diablo, despojarnos de nuestros miedos, de las inseguridades, de lo que un día no pasó Cáncer y ahora va a hacerse posible. Porque mi baraja, aunque sea la carta del diablo, arcano mayor número 15, tiene una connotación muy sensual. Los dos, a pesar de que haya pasado mucho tiempo, o no os habléis con el 4D, copas, seguís pensando el uno en el otro. Y yo solamente quiero devorar a mi emperatriz. Y yo quiero estar con mi emperador. Eso es lo que estáis pensando mutuamente. Rendiros, Cáncer, rendiros a lo que sois, a ser cangrejitos, a la luna, y a amar sin ningún miedo. Capricornio en esta carta del diablo y Escorpio, amigos míos, que le depara a Cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para Cáncer. Que le depara a Cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses. ¿Qué más siente esta persona especial? Que le depara a Cáncer. Es una persona Cáncer muy explosiva, con gran carácter y que quiere tenerte en su casa. Que seas suya, de su pertenencia. No puedo librarme de ti, ni en mis pensamientos, ni cuando estoy durmiendo. Intima con él mismo, con la carta del diablo. Y siente mucha pena y frustración por haberte alejado de su vida con ese 4D, copas. Mira, veamos, amigos míos, aquí está vuestro emperador, porque tengo un rey de bastos que sigue siendo muy ardiente. Mira hacia el pasado, estoy hablando de Leo, del sol, contigo, amor mío, he disfrutado sensualmente, íntimamente. Tú haces que sí, que me encienda, como si fueras un gran sol a lo largo de mi vida. Una persona Cáncer que tú ya pudieras conocer, que sea tu ex, tu alma, llama gemela, o alguien que te ama muchísimo con este rey de bastos, que no deja de pensar en ti. Yo estoy abierto de piernas para ti, mi emperatriz. Tengo muchísima intuición, amor, y un valor muy masculino. Voy a ser valiente y romper nuestro silencio, porque hay una persona que no ha dejado de ser muy infantil a veces, con un aspecto muy juvenil y donde tú ambos habéis reído juntos, le has hecho muy feliz y él te ha comprendido muchísimo Cáncer, tanto como tú a él o a ella. Los dos sois esta viva imagen cuando estáis felices, riendo, o juntos como pareja. No quiero estar con otra mujer ni con otro hombre, amor. Quiero irme contigo de vacaciones, estar en un lago, mojarme, y estar juntos, porque yo soy tu rey de bastos. ¿Quién más te puede encender como yo? Leo en esta carta de empatía. Una persona, amigos, que llega, llega con un fuerte deseo de que estéis con él o con ella. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana? Amigos míos, un as de copas, no solamente tenemos la explosión del sol, del fuego, de la carta del diablo, sino este maravilloso as de copas, porque sí que llega tu persona. Con una revelación, amigos míos, lo que yo estoy viendo, os voy a enseñar la base de la baraja, tu rey de copas. Yo también quiero amarte, quiero darte las de pentáculos, la tierra, nuestro hogar. Mirad, qué cartas tan maravillosas, pero yo sé que hubo dolor con ese cuatro de copas. Tres de espadas. Perdona, amor, yo sigo siendo tu gran rey, tu emperador. Tengo dos reyes en esta lectura, y sé que te hice llorar muchísimo, que te sentiste afligida, que has pasado muchas noches sin poder dormir, que tus lágrimas han recorrido tus cabellos dentro de tu cama, en las habitaciones de tu casa, cuando has hablado con tus amigos o los familiares. Yo te he hecho llorar tanto y sentir que tu corazón se estaba rompiendo o tú creíste cáncer que no podría remontar esta situación y por eso me cuelgo un estetoscopio como el rey de copas que es escorpio y llevo un arroz a la mano porque quiero curar tus heridas, quiero ofrecerte declaraciones de amor, que seas mía, que podamos vivir juntos con este precioso as de pentáculos porque la vida sí que nos da grandes oportunidades como este as y el as de copas. Tus lágrimas cáncer han servido para crear este océano profundo, inmenso, para que los dos tengáis un nuevo comienzo. Este rey de copas, una persona que sí que se aisló, amigos míos, muy introvertida, a veces tímida, vulnerable, que se dedica mucho a los suyos, a sus negocios y no quiere que nadie vea lo que siente. Se esconde a veces de ti y yo sé que va a salir a pesar de ello con la carta del rey de bastos porque no puedo dejar de pensar en ti. Tú sigues siendo mi familia. Este rey de copas tan hermoso representando a escorpio, el tres de espadas que es libra y vengo con toda esa amor. No solamente decirte que te quiero o que te echo de menos o que eres la emperatriz de mi vida, muy emperador, sino que quiero construir contigo nuestro hogar juntos que pisemos sobre la tierra y sobre las aguas que son nuestros sueños, las vivencias, nuestros subconscientes que estoy unido a ti, que cada vez que mi pecho late recuerdo los latidos de tu corazón, tu voz, tus expresiones. Tú me das estabilidad en mi vida como este rey de copas. Haces que mi mundo sea mejor y más hermoso. Viene con este as de pentáculos muchas monedas para vosotros, lo material, cáncer y este hermoso as de copas que se eleva con un gran corazón donde aquí no hay photoshop. Amigos, así de grande y de fuerte es tu persona para volver. Y mira mucho lo que fuisteis vosotros todos, aunque haya pasado muchísimo tiempo, hasta años. Todos los signos de agua, en este as de copas, cáncer, piscis y escorpio, todos los signos de tierra en el as de pentáculos, tauro, virgo y capricornio. Mirad que imágenes tan bellísimas y potentes. El océano y las tierras también se abren como un milagro para que tú y yo entremos, separemos nuestras diferencias, alcancemos nuestros destinos aunque estemos alejados por otros países y es posible, amor, que hasta las aguas sigan abriéndose para nosotros. Muy hermosa declaración, cáncer, así llega tu persona. Ahora vamos a saber cáncer, qué es lo que te quiere decir esta persona porque yo sé que con el rey de copas ha estado en silencio. Cáncer, qué quiere decirle esta persona cáncer dentro de su corazón, qué es lo que guardó. Niño interior, tiene heridas propias, ha sufrido muchísimo en otras relaciones con personas, familiares, traumas. cáncer, qué quiere decirle esta persona cáncer dentro de su corazón y qué es lo que le ocultó. Cáncer, teme que le vuelvan a hacer daño. Parece a veces como un niño, aunque sea adulto con estos reyes, amigos. Tiene un corazón muy sensible. Cáncer, qué quiere decirle esta persona cáncer y qué te ocultó. Veamos, amigos, ocho de bastos, estoy llegando, sagitario. Me abro como la tierra entre grandes troncos y raíces de las que se cayeron alguna vez en nuestra historia, amor mío, que se han vuelto secas, áridas y húmedas. Ahora voy a rebrotar con grandes bastos como este ocho que es sagitario y júpiter para entregarte un mensaje. Así te quiero. Cáncer, posesión, estoy listo, el número cero, el loco, como anticipaba al comienzo de la lectura. Posesión, me siento frustrado por no poder estar a tu lado. Cuatro de pentáculos, Capricornio, me matan los celos al verte feliz con otros. Es una persona posesiva. Con la carta del diablo os he dicho que no suelta de ninguna manera, tanto físicamente como mentalmente. El rey de bastos siempre está mirando hacia lo que más te sea. Es muy intuitivo y fogoso, amigos. Puedes sentir esos celos y esa incapacidad de teneros con él o con ella. Y si os ve por redes sociales con otras personas o sabe que estáis en otra relación, le comen los celos. Niño interior, arrastro el dolor de mi infancia proyectándolo en las parejas que tengo. Tú no eres culpable de mis heridas y te agradezco que me hayas ayudado porque ahora necesito sanar yo solo. Una persona que sí sufrió con ese rey de copas que estoy viendo, ese cuatro de copas, había otras situaciones, personas, exparejas, familiares, que le hicieron mucho sufrir y él ha estado llevando esa mochila o equipaje contigo, cáncer. Tú no te sientas responsable. Mensaje con estos ocho bastos. Hay alguien que te va a dar una declaración muy pronto. Estoy llegando hacia mi as de copas, a mi emperatriz, mi emperador y ese as de pentáculos. Prepárate, amor mío. Es lo que te dice con Sagitario. Está brotando con mucha intuición, decidido, valiente, arriesgándose. Estoy listo como ese loco. Número cero, arcano mayor, acuario, yurano y estos nuevos tiempos para vosotros. Estoy impaciente. Mirad cómo lo está vuestra persona y muchas parejas unidas por empezar una aventura contigo. Por ti iría cualquier parte del mundo. Amor, una vez se separaron las aguas de los océanos y pudimos cruzar carriles para llegar a otro destino. Yo siento que en algunos casos esta persona está muy lejos en otros países y desea recorrer muchas distancias para llegar como este loco y saltar al abismo, al océano infinito para comenzar una relación contigo. Acuario, urano, en este loco, amigos. Y vamos a saber con el tarot algo más, cáncer, cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para cáncer? ¿Qué le depara cáncer en el amor? Cáncer, nueve de copas, maravilloso, amigos míos, soy tu caballero de copas. Amigos, esto es sensacional. Tengo aquí el papa, amigos míos. Llego con toda la victoria del seis de bastos que es Leo. Mirad cómo está vuestra persona. Me voy a subir en un háster. Soy el rey de bastos, el rey de copas. Sí que tengo mis emociones guardadas, mi corazón para ti. Y voy a llegar con este hámster tan grande, más grande que yo y con mi gran palo de la intuición para triunfar. Porque no hay nadie, ni lugar, territorio, ni familia, ni exparejas, nadie que pueda apartarme de ti. Y soy muy goloso, amor, porque mira, sigo sosteniendo muchos ositos de gominola que son para ti. Quiero darte regalos, es lo que te quiere decir tu persona. Puede estar llegando desde una parte muy lejos del mundo, cáncer. Y voy a poner Leo en seis de bastos con golosinas. ¿Os gustan los ositos? Mirad cuántas noticias, amigos míos, este caballero, este papa, porque esto es lo que quiere tu persona. Una confirmación del amor. Amor. Vamos a querernos tanto, subir a un escenario con la carta del papa arcano mayor número 5, Tauro, muy sólido, confirmando desde las estrellas nuestra unión. Y vamos a hacer de nuestro matrimonio un gran espectáculo. Y vamos a dejar que todos nos miren. Abrid vuestros brazos, cáncer, porque llega un amor como este caballero de copas, el papa, alguien que sí, os quiere. El papa, Tauro, voy a colocar en esta carta. Y amigos, porque estabais esperando que alguien regresase a vuestra vida, os amase tanto como estos personajes. Mirad bien, nueve copas, latas, de mucho amor de la persona que más amáis, con piscis. Y tengo el caballero de copas que también es piscis. Porque así te quiero como los océanos, amor. No llores más por mí ni por ti, porque estoy armándome con un traje que he hecho esta vez a base de cajas o de cartulinas que yo tengo en mi casa. Y me he puesto un pececito armado porque yo me comunico contigo sigilosamente a través de los sueños, intuitivamente, y te mando siempre muchos mensajitos. Porque el caballero de copas tiene poderes psíquicos y tú lo recibes, cáncer. Y he construido hasta un caballo de madera. No creas que no voy a poder alcanzar mis sueños de estar contigo aunque sea de madera. Porque yo estoy muy preparado y listo. Y mis gafas, mira, mis ojos están pendientes de alcanzar este nueve de copas contigo. Os he dicho que nuevos tiempos si van a llegar para vosotros y tengo el nueve de copas. La alegría de disfrutar de la vida, cáncer. No solamente del amor con las nueve latas, sino de tener muchos proyectos, de estar viajando, disfrutando, de estar en la playa, en muchos campos, o de hacer viajes, de tener dinero, amigos. Porque con el nueve de copas se abre la felicidad del mundo. Por eso este hombre, como tu persona, se sienta en su sillón, en su casa. Tiene una gran alfombra rosa de lo mucho que te quiere. Y hasta me he puesto una camiseta con flores porque podríamos ir a algún lugar paradisíaco, una playa, a un lugar que a ti te encantase, amor, mira todo lo que he conseguido. Pero no es para nadie. Solamente tengo estas latitas que son de amor para ti. Y con muchas naranjas. Algunos de vosotros tenéis naranjas en vuestra casa o latas que estén en vuestro frigorífico aquí llego yo. Dispuesto y solo quiero que seas mía. Una lectura cáncer donde tu persona con este nueve de copas te está soñando, mirando muchísimo y que se va a acercar para darte esa hermosa declaración, vivir con él, que bailéis, salgáis, disfrutéis de la vida y que tengáis muchos encuentros íntimos a la luz de la luna como el nueve de copas. Mirad, amigos, qué hermoso puede ser la vida y cómo se abren todos los canales para que nosotros estemos con quien amemos. Pues decidme, cáncer, quién es esta hermosa persona a la que esperáis. Tengo muchos signos de agua, están todos. También tierra, mucho fuego, inspiración. Escuchad los consejos de las cartas y dejaos llevar. Amar, seguid haciéndolo porque sois amor y hoy seréis recompensados. Las nueve copas, amigos, mucha estabilidad, tranquilidad para vosotros con toda la abundancia de la vida y estas declaraciones de amor de la persona que tú más quieres y va a ser alguien cáncer que pueda estar en secreto y que llega muy intempestivamente con la carta del loco. Se lanza, amigos, pero sobre todo para tener este hogar. Pues decidme en comentarios todo lo que deseéis, qué números veis, cuál es la situación en la que estáis, qué esperáis del mundo cáncer y cómo es esta persona tan especial. Ya sabéis que os quiero muchísimo, que os mando desde aquí besos, abrazos, bendiciones y quiero que seáis felices, que disfrutéis como estas nueve copas, amigos, y que no os guardéis nada en el interior porque cuando amamos, expresamos, nos ponemos camisetas de colores, de flores y vibramos en estos colores preciosos como el dorado, el púrpura, el rosa, entonces los acontecimientos se manifiestan. Cáncer, voy a dejaros estas cartas aquí con pistis para que os recreéis. Gracias a todos, os quiero muchísimo, quiero que seáis muy felices durante esta semana y las siguientes y activad esa campanita, dejadme un like para que esta lectura llegue a más personas, suscribíos y todos los comentarios que es lo que yo más amo de vosotros. Siempre me acuerdo de vuestros nicks, historias y respondo siempre que puedo. Muchas gracias, cáncer, decoración y sí que quiero que te subas a mi vida, a mi caballo, a mi espacio, a mi casa que será la nuestra, a mi gran mar. Amor, qué persona tan hermosa es la que yo estoy concibiendo en esta lectura. Muchas gracias, cáncer, nos veremos en las siguientes. ¡Gracias!